Una nueva tienda de la marca Pepe Gin se ha inaugurado en la capital madrileña. Varios rostros conocidos se dieron cita para estrenar un nuevo local en la céntrica calle Foncarral. La guapa modelo canaria Ariadne Artiles aterrizó en España desde Nueva York con la simpatía que la caracteriza, pero parca en palabras en lo que a su vida se refiere. La joven sí que quiso opinar sobre la nueva paternidad de su exmarido Fonsi Nieto, a quien calificó como un niño pequeño. Yo le veo feliz, feliz como un niño pequeño. No sé si el niño pequeño va a ser él o el hijo, esa es mi duda. En el mundo del modelaje a la velocidad, el piloto de Fórmula 1 Jaime Alguer Suari, imagen de la marca desde hace unos meses, es optimista en cuanto a su temporada. Bueno, de momento la temporada no está siendo del todo perfecta, la verdad es que hemos tenido un montón de problemas, pero bueno, falta mucho año y se está haciendo bien el trabajo porque se está trabajando bien y esperemos que las próximas carreras no nos pasen cosas y estemos ahí en los puntos. El hijo de José Colorado y Paola Domínguez Nicolás tampoco ha querido perderse esta inauguración, donde ha querido disfrutar de la ropa y verse alguna copita, mientras no ha querido dejar pasar la oportunidad de hablar de la paternidad de su tío Miguel José. Pues nada, estupendo, es como un padre, con un padre estupendo, con una familia ahí apoyándolo y nada, seguro que muy bien. Modelo y actor, Nicolás comienza a abrirse paso en la profesión, ya que tiene unos cuantos proyectos a la vista.